Con permiso de la Presidencia. Adelante, Diputado. Compañeras y compañeros diputados, es cierto que hay tareas en materia de seguridad interna, en coadyuvancia, en los procesos de investigación e incluso en la persecución efectiva del delito que la participación del Ejército es fundamental y es necesaria. Es cierto que la Marina, la Armada de México, tiene un rol destacadísimo, ejemplar institucionalmente en el combate a la delincuencia organizada. Y creo que ahí coincidimos todos. Que ese papel intermitente, temporal, ocasional, es relevante para en México construir la paz. Pero también es cierto que desde que existe la Guardia Nacional, no ha sucedido nada positivo para nuestro país en materia de seguridad pública. La Guardia Nacional está en un intermedio donde no ha contribuido a reforzar tareas militares, pero tampoco ha ayudado a que el ciudadano común deje de ser víctima del robo en su casa, de robo cuando va a trabajar, del robo de su vehículo. Y por supuesto, tenemos que uno de cada mil mexicanos ha muerto por homicidio doloso mientras ustedes gobiernan. Han debilitado perversamente a las policías municipales para llegar a este día, a este momento, a decir que la única salvación es la Guardia Nacional, que no ha hecho absolutamente nada para cambiar el estado de cosas en materia de violencia e inseguridad. Este momento lo fueron construyendo porque están construyendo las bases del castrochavismo en México. Primero, el poder militar. Están dando poder a los militares en un sentido contrario al proceso de desmilitarización que inició el presidente Cárdenas hace 90 años. Gradualmente se habían ajustado a la vida institucional y ahora ustedes están dando un paso que es peligroso, muy peligroso para el país. Así como no ha hecho nada relevante el gobierno para transformar las condiciones de violencia e inseguridad, les voy a decir que lo que sí ha sucedido es que el narco nunca había tenido más influencia política, económica y social que durante el periodo de gobierno de la Cuarta Transformación. Los ricos siguen dándole órdenes, aquí tienen a chalanes de ellos. Han construido una relación ambigua para que los medios de comunicación pierdan legitimidad. han tenido una relación ambigua con las iglesias, han tenido relaciones de embate permanente a las instituciones democráticas, particularmente al INE, porque su expectativa, como saben que la economía va mal, la seguridad va mal, quieren robarse las elecciones en el año 24. Tenemos hoy la posibilidad de que pierdan esta votación. Si no la pierden aquí, la van a perder en el Senado, si no la van a perder en la Corte y si no la van a perder en la Corte Interamericana y si no van a perder las elecciones del 24, porque México no va a permitir más avances en su intención dictatorial y castrochavista. Y finalmente, van a ir juntos a la elección del 24 con el PRI porque son lo mismo, padre e hijo o pareja en reconciliación, como ya se dijo aquí. Van a ir juntos porque son iguales y juntos van a perder las elecciones del 24, no al castrochavismo y sí a la democracia. Gracias.